¡Bienvenidos a nuestro cole! Comenzamos nuestro viaje emocionante desde infantil, donde aprendemos qué es un colegio. A través del trabajo por proyectos, nos convertimos en grandes investigadores de nuestro entorno. Somos expertos en explorar, vivenciar y disfrutar del aprendizaje. De la mano de nuestras profesoras, vamos ganando autonomía, estimulamos nuestro desarrollo con el programa Brotes y contagiamos a los demás nuestra ilusión por comunicar nuestros pequeños grandes logros. Gracias al gran trabajo que se hace en la etapa de infantil, luego podemos seguir avanzando y ganando autonomía en primero y segundo de primaria. Desde las diferentes asignaturas, nos apoyan en el desarrollo de nuestro pensamiento. A través del trabajo cooperativo, somos conscientes de nuestro proceso de aprendizaje y aprendemos a generar, clasificar y profundizar en nuestras ideas. Uno de los grandes pilares de nuestro ciclo es el desarrollo de la lectoescritura, tanto en español como en inglés, que será uno de los puntos clave en nuestro desarrollo académico. Con todo el trabajo realizado en los cursos anteriores, accedemos al segundo ciclo de primaria, donde profundizamos en los diferentes contenidos y desarrollamos todo un abanico de habilidades competenciales. El proyecto Comunicarte de Lengua y las Matemáticas Singapur nos preparan para una sociedad en continuo cambio. Desde el primer momento, en nuestro colegio, creamos y vivimos en un clima de afecto y cercanía y tanto el profesorado como nuestras familias nos ayudan a gestionar las diferentes emociones que vivimos en nuestro día a día. En quinto y sexto de primaria, desarrollamos estrategias para poder obtener información, analizarla y sintetizarla. Experimentamos, manipulamos, sacamos conclusiones y las compartimos con los demás. Aprendemos a escucharnos, a entendernos y para nosotros es muy importante ponernos en el lugar del otro. Mejoramos nuestras habilidades colaborando con nuestros compañeros. Llegamos a la etapa de educación secundaria obligatoria. Nos seguimos preparando y profundizamos en las competencias que vamos a necesitar en nuestro futuro académico. Nuestros guías son nuestros profesores. Nos conocen, nos motivan, nos hacen sentir protagonistas y son un ejemplo de vida de los valores que nos transmiten. El desarrollo de la competencia digital es clave en este momento y con ella potenciamos nuestros procesos de aprendizaje. Queremos llegar a ser personas comprometidas, creativas, críticas, abiertas a la trascendencia y en un continuo crecimiento personal y profesional. Estamos preparados para afrontar los retos del futuro. Gracias por confiar en el colegio de la presentación. ¿Preparados para un viaje emocionante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!